En su intervención, Núñez Jiménez afirmó que al próximo gobierno tendrá mucho que hacer en todos los frentes, pues la situación de Tabasco es desastrosa, porque el actual gobierno todo lo ha hecho mal. No hay grupo social con el que yo hable, que no esté inconforme con la corrupción y la negligencia que ha caracterizado a la actual administración, dijo, y prometió que eso cambiará en el futuro. Destacó que se tendrán que establecer prioridades en materia de inundación, educación, seguridad pública, agropecuaria, desarrollo social, desarrollo político, deuda pública, corrupción, entre otras, para que Tabasco recupere su prestigio y el lugar que le corresponde en la región sureste y en el país. Habló también de los jóvenes. Dijo que este segmento es una realidad presente y esperanza renovada en el futuro, y con ellos vamos a hacer un gobierno diferente, un gobierno que le entregue resultados y le rinda cuentas a los tabasqueños. También hizo un reconocimiento especial a las mujeres, mayoría en el evento de toma de protesta como candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. Núñez Jiménez llegó acompañado de su esposa, la señora Marta Lilia López Aguilera, y de sus hijas María Fernanda y Marta Lilia Núñez López, así como de otros familiares. Porque le tenemos que heredar a nuestros hijos y nietos un mejor estado que el que nosotros recibimos de nuestros padres y abuelos. Un mejor estado para los jóvenes a los que saludo hoy en este evento de Movimiento Ciudadano. Los jóvenes son realidad presente y esperanza renovada en el futuro. Con los jóvenes vamos a hacer un gobierno diferente, un gobierno que le entregue resultados y le rinda cuentas a los tabasqueños. Vamos a transformar Tabasco en bien de todos, pero de manera especial por quienes representan ya más de la mitad de la población tabasqueña y nacional, por quienes quizá como Ardín decimos que es el sexo débil, pero en realidad es el sexo fuerte porque duran más. Mi homenaje a las mujeres de Tabasco. Tenemos con qué, queremos qué y tenemos con quién. Vamos adelante Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por la oportunidad de ser su candidato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!